Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Escuela para abajo y este nuevo vídeo acerca de qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno está jodido en la vida. Cosas que puede aportar y que aporta la psicoterapia breve y estratégica a las maneras en las que las personas intentamos resolver nuestros problemas. Entonces hoy os voy a explicar qué cosas hemos de tener en cuenta para poder darnos cuenta de si estamos intentando manejar la cosa de una manera adecuada o no. Vamos a ver si lo puedo explicar de una manera sencilla, algo que en el fondo no es tan sencillo y es complejo, como es intentar resolver una dificultad. Vamos a ver, la primera cosa que hay que tener en cuenta cuando uno está en una dificultad es poder saber exactamente, oye, ¿qué es lo que me está preocupando? Muchas veces uno tiene 20 cosas, pero hay que sentarse uno consigo mismo en un momento y poder decir qué es lo que me está preocupando, ¿cuál es el problema al que yo me tengo que enfrentar o al que yo me estoy enfrentando? Una vez evalúo este problema, una vez evalúo el problema, es decir, supongamos que me está pasando cualquier cosa, me estoy peleando con mi pareja o estoy pasando un mal momento o lo que sea, la primera cosa que debería poder hacer es, bueno, teniendo en cuenta este problema, ¿yo qué quiero? Esta es una pregunta importante, es yo qué quiero en esta situación, es lo que en términos de psicología y de psicoterapia se llama definir un objetivo, definir una meta, algo que es lo que queremos conseguir, entonces es yo qué quiero en esta situación. Una vez uno, imaginaros, alguien que dice, bueno, pues yo lo que quiero es, me estoy peleando con mi pareja, entonces yo qué quiero, pues quiero llevarme mejor con mi pareja, supongamos, ¿no? Quiero mejorar algunos aspectos con mi pareja. Entonces, la tercera pregunta que uno puede intentar hacer en esta planificación de darse cuenta de cómo está manejando la cosa es preguntarse, bueno, ¿pero yo tengo ganas de arreglar esto o no? Esta es otra pregunta interesante, es, ¿yo tengo ganas de arreglar este problema o no? Porque claro, cuando uno quiere arreglar una dificultad, obviamente le va a suponer un esfuerzo, va a tener que aplicar una cierta energía, ¿no? Hay veces que cuando estás mal de verdad, estás con la energía muy dispersa. Por lo tanto, la pregunta base ahí es, ¿pero quiero arreglarlo o no? En algunas ocasiones el problema es tan grave que a lo mejor necesitaré ayuda profesional para arreglarlo, ¿no? ¿Cómo sabemos que un problema es grave y necesito ayuda profesional? Pues bueno, normalmente es cuando uno se da cuenta que solo no se maneja con ese tema y que yo no lo puedo resolver o que hace mucho tiempo que intento resolverlo por mi cuenta pero no tengo éxito o estoy intentando enfrentar desde hace mucho tiempo esto pero esto se mantiene. Cuando encontramos un tipo de dificultad, sí, que se mantiene durante tanto tiempo y que se resiste a mis intentos de solución, pero aún así yo tengo ganas de arreglarlo, tal vez sería el momento de contactar con un profesional o una profesional que nos ayude con eso. Pero supongamos que no hemos contactado con un profesional o sí y hemos decidido arreglar, ¿vale? Es muy importante, y esto sí que es clave, poder estudiar y poder extraer una lista de las cosas que se han hecho hasta el momento para resolver un problema. Eso para mí va a ser primordial. Es decir, ¿qué cosas se han hecho hasta ahora para resolver un problema? Esta es una pregunta que normalmente no nos hacemos y que vamos intentando, ¿sabes? Como intentamos resolver y resolver y nos ponemos como de una manera compulsiva a intentar resolver una dificultad y nos perdemos, diríamos, la capacidad estratégica de resolver una dificultad de manera eficiente. El otro día oía una frase de un amigo que me decía, un gin tonic es digestivo, pero siete no, curiosamente siete no, ¿no? Y esto pasa mucho en los problemas y en las dificultades psicológicas y emocionales. Y es que hay veces que nos tomamos un gin tonic, es decir, aplicamos una solución que aparentemente nos ayuda y nos arregla, pero cuando intentamos insistir en este tipo de solución el problema se agrava, como cuando te tomas siete gin tonics. Entonces, es muy importante que seamos capaces de poder sentarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos y nos podamos preguntar a nosotras mismas qué cosas hemos hecho para resolver el problema. Y entonces hay que evaluar cuál es el resultado de estas cosas que he hecho para resolver el problema. Es decir, ¿estas cosas que yo he hecho realmente han resuelto mi dificultad o lo han mantenido en el tiempo? Y ojo porque esto no es sencillo. Es esto que yo he intentado hacer para resolver el problema realmente ha acabado con el problema de una manera definitiva o lo mantiene oculto durante un rato, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, a alguien que bebe para olvidar, ¿no? Y entonces bebe y durante un rato olvida, pero cuando se le pasa el efecto de la bebida pues, hostia, sigue recordando, ¿no? Y entonces, ¿qué le pide su lógica? Pues volver a beber, ¿no? Y ahí uno entra en el bucle ese de una bebida intentando alejarse de no pensar en una cosa y acabas cayendo en un problema casi peor, ¿no? Aparte del no querer pensar, tienes un problema a lo mejor de adicción a una sustancia. No sé si me explico, ¿eh? Es decir, que aquello que aparentemente parece que resuelve, ¿no? Pues no resuelve del todo, ¿no? Tener la capacidad de detectar estas cosas que yo intento hacer para resolver un problema y no están funcionando, nos va a servir para que dejemos de insistir en eso. Y cuando uno deja de insistir en algo que no funciona, ya está orientado a la solución. Por lo tanto, os voy a decir que una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estás jodida y cuando estás jodido es prestar mucha atención a aquellas cosas que estamos haciendo que en lugar de resolver el problema lo que hacen es mantenerlo o empeorarlo, ¿sí? Por lo tanto, no somos idiotas, no somos gilipollas, no somos tontos, ¿no? Tenemos un problema, intentamos resolver este problema de una manera más o menos lógica, tal y como se nos ha intentado entender, tal como intentamos entender y vamos a tener un resultado. Este resultado puede ser el resultado que deseábamos tener o no. Si el resultado es el que deseábamos, obviamente resolvemos el problema de una manera definitiva. Pero si el problema se mantiene, es que este resultado no está siendo eficiente. A esto le pongo un nombre. Yo digo que es una relación, diríamos, sistémica con el problema y con la vida. Yo me enfrento a la vida de una manera que en lugar de resolverla la mantiene, ¿no? Frente a un estímulo determinado yo actúo de una manera determinada y se mantiene el problema. Y ahí entro en un bucle, diríamos que llamamos sistémico. Yo hago una cosa y el problema responde de una determinada manera. Y cuando responde de esta manera yo hago una cosa y el problema se mantiene y yo hago una cosa y el problema se mantiene y estamos en un bucle que no tiene arreglo, que cada vez está peor. Y entonces yo de alguna manera me consumo, me frustro, incluso pienso que yo soy una persona que no estoy funcionando bien. Pero para ello hemos de entender que todo aquello que intentamos hacer para resolver problemas está sostenido por estructuras que son emocionales. Es decir, nosotros intentamos abordar los problemas siempre pensando de la mejor manera posible, pero claro, de una manera heredada. Hemos aprendido a cómo hemos de enfrentar estas dificultades. Y estas estructuras que hemos aprendido en nuestra infancia, en nuestra vida personal, a lo largo de nuestra historia, nos impelen, nos empujan a resolver siempre las cosas de una misma manera. Y es por eso que la gente mantenemos las dificultades y no las resolvemos. La pregunta entonces es, si por qué esto que estoy haciendo no funciona, ¿por qué lo mantengo? ¿Por qué mantengo un tipo de cosa para resolver un problema aún sabiendo que ya no lo debo hacer? Esto es algo que de alguna manera nos va a llevar al camino de la psicoterapia. Quiero decir que al final acabas yendo a un psicoterapeuta para poder entender por qué si no soy idiota, mantengo un tipo de soluciones intentadas que no están resolviendo mi problema y que no están ayudándome en mi vida. Por lo tanto, algo que tenemos que tener en cuenta y algo en lo que hemos de prestar atención antes de intentar resolver un problema es agarrar y reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo hasta ahora, ser capaces de evaluar si estas cosas que estamos haciendo hasta ahora nos están ayudando o no. Y en el caso de que no nos estén ayudando, lo primero que hemos de hacer es aprender a dejar de hacer esas cosas. Y eso es el éxito de medioterapia, es decir, dejar de hacer aquello que no funciona va a ser el éxito de una terapia y dejar aquello que no funciona va a ser empezar un camino nuevo. Espero que os haya gustado esta idea, espero que a partir de ahora cuando enfrentéis una dificultad seáis capaces de reflexionar, hostia, ¿qué estoy haciendo que mantiene el problema en lugar de resolverlo? Y si te gusta, simplemente suscríbete a mi canal y sigue atento a estos vídeos en los que explico muchos tips y muchas historias acerca de cómo resolver y de cómo vivir una vida mucho más digna. Os espero en mi canal y os espero en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!